Nací en un barrio de gente trabajadora, al otro lado del Guadamedina. Mi nombre es Dani Pérez, soy licenciado en Biología y en la actualidad soy técnico de laboratorio en excedencia. Pertenezco a una familia humilde, sabiendo que la única herencia que recibiré es el fruto del esfuerzo de mis padres. Ellos me enseñaron algo muy importante, ser honrado. Nuestra ciudad ha cambiado mucho desde que yo era pequeña, pero después de 25 años de gobierno del PP, tenemos que preguntarnos, ¿para quién está cambiando Málaga? Los precios del alquiler hacen imposible la vida de las familias trabajadoras y los jóvenes. Tenemos un grave problema de limpieza. Las pluralías atacan a la herencia de todas las familias. Y el ayuntamiento no saca las plazas de funcionarios que Málaga necesita. Hace falta que alguien de Málaga tome las riendas y haga los cambios que la ciudadanía demanda. Es el momento de alguien comprometido con la ciudad y sus habitantes. Es el momento de cambiar a un alcalde que lleva 50 años en política. Y más de 25 en el ayuntamiento. Alquiler es imposible de pagar, falta de WPO, la caravana del PTA, la falta de oportunidades para un empleo. Serán mi prioridad en lugar de gastarnos millones de euros en museos. Por eso me presento al alcalde. Porque no todos los políticos somos iguales. Porque hace falta un cambio que sume.